Los abogados del alcalde de Caracas explicaron este miércoles que luego de la denuncia pública hecha por la defensa del fallecido Rodolfo González, el aviador, sobre que la fiscal Harrington le propuso declarar en contra del Edesma para recibir beneficios, hoy exigen que la funcionaria sea separada del cargo. Por lo pronto estamos recusando a la fiscal con base a los hechos, con base en los hechos gravísimos que se desprenden de la declaración del doctor Joel García, defensor del fallecido señor González. Con relación al estado de salud aseguró que el alcalde se encuentra bien de ánimo y físicamente y sobre las condiciones de reclusión en la cárcel de Ramo Verde manifestó. La defensa ha ido una vez a la semana a visitar al Edesma con todas las molestias que esto representa, pero hemos podido hablar con él con plena libertad. No hay sistema judicial perfecto, nosotros conocemos las imperfecciones del que tenemos, pero aún así tenemos la plena convicción que el Tribunal Supremo va a acatar la sentencia 1091 del año 2002 que fue establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional con carácter vinculante, obligatoria, no es ni siquiera de manera optativa.